El día de mi vida, perdón, si es que te he faltado, de la vida, perdón, si es que te he faltado, de la vida, perdón, si es que te he faltado, de la vida, perdón, si es que te he faltado, No me faltó como el corazón de mi Con mis esperanzas Yo no he disfrutado el cielo La dicha que me ha alcanzado Es como no amas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!